Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? ¿Cómo me lastigues? ¿Qué pretendes con hablarme así? Si tú te vas Con mis sueños también se irán Si tú te harás ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? Para vivir 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 Si tú te vas Con mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? Para vivir Sin ti ¿Qué voy a hacer? 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 Si tú me vas, todos mis sueños también serán Si tú me vas, me voy a seguir Como ya eres, como ya vivir Si tú me vas, me voy a seguir